Descubre cómo las máquinas interpretan el lenguaje humano. Explora los retos y aplicaciones que presenta el procesamiento del lenguaje natural. Prepara tus datos para un análisis efectivo con técnicas de procesamiento y limpieza de texto. Utiliza modelos innovadores como Back of Words y TF-IDF para la extracción de características de un texto. Comprende la importancia del concepto embedding en la representación de palabras y frases para que las máquinas entiendan su significado y contexto. Para finalizar, aprende de forma práctica cómo se interpretan opiniones y emociones en un texto mediante el análisis de sentimientos. Averigua las posibilidades de la interacción humano-computadora. Comienza ya el curso en OpenWebinars.